Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús gritando, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús halló un asnillo y se montó en él, como está escrito, No temas, mira a Sion, he aquí tu Rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él, y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la gente que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso, una multitud salió al encuentro de Jesús, porque habían oído que había hecho esta señal. Los fariseos se decían unos a otros. ¿Ya ven? Así no conseguiremos nada. ¡Miren! ¡Todo el mundo se va tras él! Había unos griegos entre los que subían a Jerusalén a adorar en la fiesta. Fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y los dos fueron a contárselo a Jesús. La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. En verdad les digo, que un grano de trigo queda solo un grano, si no cae en tierra y muere. Pero si muere, luego produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y mi servidor estará conmigo donde yo estoy. Y mi Padre honrará a cualquier que me sirva. Mi alma se ha turbado. ¿Y qué diré? ¿Acaso diré, Padre? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esta razón vine. Para pasar por esta hora y diré, Padre, glorifica tu nombre. La multitud que estaba allí oyó la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Esta voz no vino por causa mía, sino por ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo dices que el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La luz tendrán por poco tiempo más. Caminen mientras tengan la luz, para que las tinieblas no los sorprendan. El que anda en la oscuridad no sabe por dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz.